hola qué tal amigos de youtube cómo están les saluda falta 90 con un nuevo vídeo y bueno amigos en esta ocasión vamos a hacer el unboxing como pueden ver de una funda llamada armor deployment esta funda es de ironman como pueden ver está certificada por marvel en la parte 3 vamos a ver únicamente lo que es un poco acerca de especificaciones del producto advertencias y lo que son los logotipos de la marca que lo comercializa vamos a proceder a sacar rápidamente para no ser muy largo este unboxing y bueno creo que ya no nos incluye nada más únicamente de esta parte entonces bueno vamos a carlo que es la funda de este pequeño empaque que nos trae en esta parte de aquí como podemos ver la funda a simple vista es de dos partes trae una tarjeta que está en japonés y de este lado bueno nos nos este de unas advertencias vamos a ponerlo a un lado y también tiene una pequeña tarjeta la cual ok enseguida cómo activar el reactor que es esta parte de aquí únicamente tenemos que poner nuestras notificaciones bueno lo que son las notificaciones habilitarlas y haciendo a general accesibilidad y poner lo que es la luz para nuestras notificaciones para cada vez que llegue algún mensaje o nos marquen este esta funda encienda supongo que también funciona a través de tomar una fotografía entonces vamos a probar eso ahorita vamos a poner todo esto a un lado y bueno como podemos ver son dos partes la verdad la funda está hecha en plástico completamente es algo voluptuosa aquí creo que se puede apreciar bien pero volvemos a proceder a insertarla creo que se mete de esta forma entra muy muy justo muy justo la verdad pero en este caso tengo por esta pantalla y no me lo levantó lo cual bueno pues ya son y es algo algo bueno por este por esta parte y bueno es un pequeño clic como pueden ver y listo ya quedó instalada lo que nuestra funda ahora bueno para tomar una fotografía de esta funda como hacemos como podemos ver viene todo completamente cerrado únicamente esta parte de aquí nada más la deslizamos hacia afuera y como pueden ver sale la cámara para poder tomar fotografías ahora vamos a verificar si esto no interfiere la hora de tomar una fotografía porque es muy importante no que las fotografías salgan salgan muy bien y no en este caso no interfiere en absoluto como pueden ver que no se alcance a presionar en la cámara pues estamos una fotografía y se ven perfectamente ahora bueno vamos a ver cómo se ve nuestro reactor cuando mencionamos vamos a enseñar lo que es el flash y hemos tomado una fotografía para ver cómo cómo se enciende no a ver si se alcanza a apreciar creo que por aquí están los botones y en esta parte de aquí que están muy algo duros al tacto pero miren creo que se alcanza a apreciar bien en esa parte de donde se enciende este igual cada vez que hay una notificación más esto va a encender algo malo que le veo es que esto reduce mucho lo que es el flash ya que dirige nuestra luz como se puede apreciar aquí a esta parte central para que se pueda ver eso en sentido entonces queremos tomar fotografías de noche con esta funda puesta la verdad va a ser un poco imposible y bueno es una funda muy padre para todos los aficionados de ironman está muy padre como pueden ver es algo voluptuosa en esta parte superior yo creo que es una funda no para el diario no da seguridad a nuestro dispositivo no quedó en lo importante al tener una funda ya que bueno no tiene ningún borde de este de pantalla lo cual este pues no nos protege absolutamente nada más que la parte trasera y las partes laterales por otro lado como les comento los botones son un poco duros al al tacto y están un poco ocultos no es difícil acceder a ellos por ejemplo aquí se supone que debería estar el de el de lock pero no está funcionando lo que es el botón no se está activando este bueno aquí ya se activó pero si ese botón es un poco difícil al tacto los esos están están muy bien funcionan bien y el aspecto de la cámara pues si este eso de que no podamos tomar fotos nocturnas ya que esto debilita mucho lo que es el flash es muy importante lo que tienen que tomar este en cuenta no es como espero que les haya gustado este review por lo pronto aquí dejamos este vídeo de la funda armón deployment creo que se llama la funda de ironman para iphone 5 la pueden encontrar en la y shop de brand está en la descripción para que ustedes lo puedan checar en caso de que la quieran comprar este bueno comenten en la parte de abajo qué tal les pareció esta funda si les gustó o no suscríbase al canal den un like para apoyar este canal y poder subir más vídeos por ustedes y nos vemos en un próximo vídeo bye